Hola que tal como estas? Mi nombre es Ángel Montiel y bienvenido al canal de Legan M10 Este canal esta dedicado a hablar sobre cubos de Rubik completamente en español Y seguramente tu siempre has tenido la duda de comprar un Rubik Hasbro en alguna tienda departamental de tu localidad Efectivamente como dice el titulo de este video, lo que te recomiendo es que jamas compres un cubo de Rubik de la marca Hasbro Y tu te preguntaras, bueno que rayos le sucede a este tipo, porque jamas comprar un cubo Rubik de la marca Hasbro Bueno, este es un tutorial que debí de haber hecho hace mucho tiempo, pero la verdad es que como dicen nunca es tarde El cubo Rubik de la marca Hasbro, si bien es el mas popular dentro de los cubos que existe en el mundo Ya que es el mas comercial por asi decirlo y es el mas facil de adquirir en el mercado Tiene un costo elevado para tenerlo en consideración Como podras ver en este video, este cubo Rubik de la marca Hasbro es un cubo muy duro y muy dificil de mover Es sumamente pesado, no se puede realizar movimientos con los dedos Como se puede realizar con un cubo de Rubik tradicional de velocidad Esto es un cubo de Rubik de velocidad y creeme que es incluso mas barato que cualquier cubo de Rubik de la marca Hasbro ¿Por qué? Pues porque los cubos de la marca Hasbro no están diseñados para hacer speedcubing Son cubos que se hicieron en masa y se venden al populacho en general Pero la verdad es que son costosos y son de mala calidad Como puedes ver, sus stickers se desgastan a lo largo del tiempo Y se empiezan a hacer como una especie de plástico rugoso Y se le empieza a desprender de una manera terrible, terrible, horrible los stickers Vea como se le empiezan a hacer a largo plazo Y si bien estos stickers se pueden modificar Para ti que vas a comprar tu cubo de Rubik y lo vas a aprender a armar Que tienes la curiosidad de aprender a armarlo Pues te vas a desilusionar mucho cuando empieces a ver como se empieza a desgastar Los stickers, las pegatinas del Rubik que tu consideras es el original Tu consideras que este cubo es el mejor que existe en el mercado Pero déjame decirte que como puedes ver en este video Existe una amplia gama y un amplio espectro de cubos Que puedes adquirir con mayor facilidad Si no sabes donde comprarlo te dejo el link de varias tiendas En la parte de la descripción de estas Obviamente si te dejo el link de Speedcubes México Donde podrás adquirir tus cubos de velocidad profesionales y originales Pero el chiste de esto es que te des cuenta de por qué rayos En todo el canal de Legan M10 no existe un cubo de Rubik de la marca Hasbro Debo de ser honesto Casi todos empezamos con un cubo de Tianguis Como así lo llamamos Y tarde o temprano algún familiar o novia o amigo Nos regala un cubo de Rubik de la marca Hasbro Y por eso todos tenemos uno de estos en nuestra colección Y te seré honesto A ti youtuber, a ti espectador que estás viendo este video Le debemos muchas cosas al cubo de Rubik de la marca Hasbro Le debemos tantas cosas que incluso le tenemos un cariño especial Por eso lo modificamos Por eso alentamos a que la gente se compre un cubo Porque es cierto que es la gran puerta de entrada para la gente común De poder adquirir un cubo de Rubik Y meterse, adentrarse al maravilloso mundo del Speed Solving Pero a decir verdad Puedes pagar mucho menos dinero Puedes comprarte un producto mucho, mucho mejor Que un cubo de Rubik de la marca Hasbro Y si, tal vez no existan muchos puntos de venta en México Para poder adquirir estos cubos Pero bueno, yo vivo en México Y como ves pude adquirir todos estos cubos Entonces, esas son las razones De por qué no comprar un cubo de Rubik de la marca Hasbro La verdad es que este se mueve muy bien Porque ya lo he modificado Y lo tengo lubricado Pero no tienes por qué desgastarte tanto Y la verdad es que un cubo de Rubik En cuanto lo saques de su empaque Si es Hasbro te llevarás una gran decepción Y no, no pienses que es el original No pienses que es lo mejor que hay Es buen cubo en términos generales En términos de que le debemos varias cosas Porque pusieron el cubo de Rubik a la mano de todos Por eso le tenemos un cariño especial Pero no te dejes engañar No dejes que te timen Y que te digan que no existe nada mejor Que este cubo de 3x3 Que nuestra high fucking definition No quiere enfocar hoy Parece que se ha puesto chipil Pero bueno, no importa Ahí está Aquí está el cubo de Rubik tradicional Querido por todos Amado por todos Pero esta es mi recomendación Como Legan M10 Y la explicación a varios de los mensajes Que me han enviado algunas personas A través de YouTube De por qué comprar o no comprar Un cubo de Rubik de la marca Hasbro Pues bueno Esto atiende a muchas de sus preguntas Atiende a muchas de esas dudas Es un cubo duro Es pesado No gira bien No tiene corte de esquinas Queda mucho a deber Cuando existen ya Infinidad de cubos De Rubik de velocidad En el mercado Así que bueno Recuerda visitar la parte De la descripción de este video Aquí abajo Para encontrar los links Donde podrás adquirir Los mejores cubos de velocidad Y adentrarte de lleno Al Speed Solving Esto es un tributo al Rubik Esto es un tributo a ti Que quieres ser Speedcuber Yo soy Ángel Montiel Y nos vemos en los siguientes videos Chao Chau Chau Chau